¡Buenos días a todos! Bueno, mira, hoy vi todavía ni me he cambiado. Bueno, voy a hacer un desayuno, Ale, diferente al que me suelo hacer todos los días, y es que hoy descanso y vamos a cambiar un poquito. Así que mira, os voy a enseñar todos los ingredientes en un desayuno que se hace en un minuto, lo puedes hacer tanto en la fridora de aire como en el horno. Está riquísimo, vamos, incluso también lo puedes hacer en la sartén. Y es muy, muy, muy completito. Así que mirad. ¡Gracias! 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 Nos vamos a el barco. ¡Mira qué chulo! ¡Vamos! ¡Vamos! Mirad mi paseito en barco, que chile Se llama Mundo Marino Es un barquito que está en muelle 1 Y la verdad que está súper bien Hay cada hora me parece Y luego a partir de las 7 vale un poquito más Porque puedes ver el atardecer Y si no lo puedes reservar también por Uropong Que te dan con un código Y tú luego lo canjeas y reservas tus pitas Y es súper agradable con el solecito Hay un montón de sitios Abajo tienes hamacas Que si te quitan los zapatos Te puedes tumbar Y súper agradable Y luego tienen cafetería también Tienen como dos plantas Y abajo tienen cafetería Que se puede tomar un café con refresco Está súper bien Y luego eso por internet Puedes cogerlo con oferta Así que bueno, os lo recomiendo Sobre todo ahora que viene el veranito Pero es verdad que cuanto más se acerca julio y agosto Es bueno que todavía queda Esto está lleno Y siempre hay unas colas enormes Así que ahora es la mejor temporada de hacerlo Así que os lo recomiendo Que os vengáis Y hagáis este mini tercerito Y ya estáis es tan bueno para el canal de algo vale, tenéis que seguirla hacerle caso a esta línea chicos, pasadlo bien ole, gracias ya estamos llegando al fin y yo no me quiero bajar me encanta aquí estoy de gusto con mis bebidas aquí más bien que nada Dalva me ha dicho que no vuelva que me queda aquí que me dé mucha vuelta yo me quedaba aquí pero no, tengo que volver mira, veis ahí está el puestecillo está justo enfrente del KFC Burger King y eso y ahí te puedes sacar también la entrada ya estamos llegando bueno, pues ya estoy por aquí por la cocina y es que vamos a hacer una nueva recetita hoy tengo preparado para hacer lasaña de calabacín con pollo y es que a quién no le apetece una lasaña por Dios pero la lasaña, claro es a mi estilo estilo saludable es una lasaña súper saciante muy baja en calorías para todas aquellas personas que están en proceso de pérdida de grasa o bajada de peso o simplemente se estén manteniendo o quieran llevarme estilo de vida saludable como yo esta lasaña de verdad que es súper apetecible te la puedes comer perfectamente pensar en uy, una lasaña no que eso es muy calórico no tienes que pensar la manera de esa comida que no quieres tomar convertirla en saludable y esta es la receta que la hacemos con calabacín vale, hacemos las capas con calabacín y lo hacemos con el con el pollo con tomate ajito le echamos un poquito de pimienta le damos sabor y vamos haciendo capas con el queso esta receta ya os digo que es que yo me la hago en una bandeja de cristal para meterla en el horno y sale una gran porción te la puedes comer entera perfectamente porque es que es muy baja en calorías ya que lleva pollo queso que son las proteínas y luego lo acompaño de champiñones de suelo chariot y y lo que es el calabacín que es con lo que hacemos las capas y luego el tomate triturado natural es decir es muy muy saludable y muy baja en calorías así que echarle los guillos y y vamos a ello chau ¡Suscríbete! 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 Gracias.